¡Cumbia! ¡Cumbia y Amor! 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 En acción ¡Oigan! ¡Papi Sensei! ¡Niño! ¡Sonido, Rafa! ¡Rip! ¡Rip! ¡Chúntate la caca! ¡Vamos a chingarnos un cachillo! ¡Vamos a chingarnos un cachillo! ¡Ya llegó mi gente! ¡De Victoria Puebla! Que es la cumbia Te oye a lo lejos el rumbo La cumbia sabrosa De tambor La harinete viejo saxofón Pa' la hermosa pelos de oro La niña de Huguito Mier Otro, otro besito Pa' la hermosa Copito la fe Departan de Huguito Mier Presionan Mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho Mister Parque Hoy es el sol Sol La mejor música sonidera Pa' la, pa' la, pa' la Pa' la, pa' la Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá ¡Huimos! Para el empate Los dos hijos Parisol Bordón Y toda la batota La batota La batota La batota Cumbia Sabor Cumbia Para Guadalupe Para Lupito el arte Padrino de sonido Para Lupito el arte Padrina de sonido Palac narrator Piedos Sabor Viene, pega mi yo, para Dios María, la comandante, Ángel, Saúl, Río Viene un hito a mí, viene un hito a mí Viene al hoy el rumor de escumbre, de tambores, de Gineve, Clary, el acción, el viejo saxofón La Gloria Veracruz, pa' la tierra, de la familia mora, de la familia mora, de la familia mora Y el lujo, su sonido, Mister Papapancho Sabor Nos pasamos de sabor Región VEATV Suscríbete Soso sonido Mister Papapancho